Los trabajadores de STC están festejando hoy 18 años en el camping de General Rodríguez y lo hace junto a la familia, compartiendo con las mujeres y los hijos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo están compartiendo? Y se vive muy bien, venimos todos los años, la atención es óptima, la pasamos muy bien en familia, nos divertimos, compartimos, hay camaradería, disfrutamos de la pileta, del lugar, que como ya verán es muy lindo, es un lugar que está muy bien y muy acogedor. Bueno, lo que vemos es que son mujeres de distintos trabajadores y tienen una muy buena relación, eso es importante. Sí, 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 de muchos años ya nos conocemos y la pasamos muy bien, nos esperamos todos los años para compartir este momento y bueno, y pasar un buen rato en familia. ¿Cómo son los preparativos previos al día de hoy? Y son muy agitados, muy agitados, porque hay que comprar las cosas, hay que correr, ver qué vamos a comer, que esté todo a punto, para que todo llegue bien, el punto de encuentro, para viajar, para llegar a este lugar. Es una logística. Es una logística, exactamente, es una logística. Bueno, los hombres son los que se encargan del asado, la cocina es de ellos. Sí, tal cual, pero bueno, estamos en la familia justamente acompañando el rol de ellos y bueno, justamente año tras año vamos conformando esta gran familia que es CTC y bueno, sobre todo también disfrutando las instalaciones, que son muy lindas y agradecemos obviamente la posibilidad de disfrutar, ¿no? Hoy es un día de sol, un día de mucho calor, bueno, tienen el camping, bueno, ya almorzaron y piletas seguro que sí. Piletas, por supuesto, recién salimos, vamos, venimos con la familia, así que sí, disfrutamos de todo momento. Bueno, la seguridad también que tiene el lugar. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos guardavidas, también, bueno, contamos de temprano, porque venimos como a las siete y media de la mañana, ocho, ya está preparando la parrilla, porque somos muchos, así que realmente tenemos todo el camping a disposición. Lo que destacan recién y hablaban los trabajadores es, bueno, la buena atención que tiene la gente del camping, ¿no? Totalmente, buena predisposición, siempre están los muchachos preguntando si necesitamos y bueno, es más, en la parrilla nos están ayudando, muy buena atención en la pileta, servicio médico, muy bien. Bueno, 150 trabajadores, con la familia, los hijos, bueno, es importante, ¿no? Un grupo grande. Sí, 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 bueno, y obviamente año tras año se van agregando, vamos innovando, pero realmente mucho sacrificio por parte de nuestros maridos, que se organizaron, que ellos fueron realmente los que comenzaron con todo esto y bueno, así tenemos la buena relación también con las familias. Es importante que Camionero tenga estos lugares, ¿no? Para puntos de encuentro, ¿no? De recreación y, bueno, poder compartir en familia. El cual agradecemos justamente a Pablo y a Hugo, obviamente, la posibilidad de venir a este camping puntualmente. Sabemos que hay otros, pero bueno, siempre el punto de reunión es acá, en Rodríguez. A seguir disfrutando. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos!